Yo no sé qué hay de verdad en este mundo ¿Quién nos guía a dónde si es que hay alguna meta? Blast Thomas, soy tu faro, recomendado por los astros La luz de un magnum, del micrófono el delegado Supermercados de flow, pasa por caja, click temprano El subgénero viene bien, empiezo y no tengo fin Circulo como un rumor sin fantasy Traigo vendetta, swing de etiqueta pa' quien peca Puntas de nikes en cejas ¿Y qué nos queda ya? Muchos raperos de paquete Ya ni siquiera groupie se la metes, ¿eh? Ya no hay amaneceres buenos, voy sin freno Voy a por ti, hijo de puta, yo me desenvuelvo bien Pilla el tren, solo pasa una vez Cuando grabo canciones van directas hacia tu sien Soy cloroformo, vengo sin un mono en el hombro Yo no hago circo, perdona tío, no sé si me explico bien Pero vivo en tierra de barqueros Tierra de mercado, donde el trueque aún da su resultado ¿Qué sabes de mí tú? De las lagunas, soy cap invictus Mi blues no lo haces tú El rap que suelto es el que parte la pana Mira qué sencillez, hago que la peña diga yes, yes Yo soy el plutonio del DeLorean Causo fobia, antes MC, hoy Zodiac Tu cirujano loco ha vuelto, fin del trayecto Soy predicador del caos, lo siento No sigo moda, yo sigo en pie, soy el 10 best Te avisea y sed, crees, saberlo todo It's life, it's life, it's life Déjame, alguna otra manera que se abre hoy Ay, Luis, de todos los indicios de programación Oye, una cosa, mira, fijo que si no hay dinero ya Tampoco habrá show, somos los reyes del delirio Ejecutándolo pro, vacilando aquí en la nave Tú lo flipas, chico, igual que ser pico No paso por el aro, aplico Un nuevo track en tu espina dorsal ¿Quién puede pensar que puede con cap? Los elimino con Sprite Bucal Llegaba un sobrecorto por culpa de algunos listos Que hacían el rap fácil Ahora soy Big Mazzy Regreso a un viento, penco Con su humillo en tiempos lentos Flows, no experimentos Tú te quedaste atrás, loco Puta gallina, da que el corral Habilidades al máximo Ahora sola hay quejas, puta La vida llega bien y mal Vengo a destripar de artista principal No sigo moda, yo sigo en pie Soy el 10 best Te avisea y sed, crees, saberlo todo It's life, it's life El aire es gris En las grandes ciudades Y apenas ve En bosques de cemento Vivimos y esta es solera Para vivir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.